Calesol Mirá acá Yo vi caer agua de por acá arriba Este es un calesol Que a mi me dijeron que el tanque tenía 25 años garantía Ahora andá a reclamarle a nadie Porque se fueron estos Fantamas Avenida Italia, esquina de Bolivia 2.601.000 Calesol, calefones solares Todo roto por acá Se sale por todos lados Esto Es lo que le venden a la gente Cinco años tiene esto Y me dijeron que tenía 25 años garantía Bueno, a ver, que me den la garantía entonces ¿Dónde está la garantía? A ver que quiero ver la garantía Claro, quiero ver la garantía, mirá como pierdo Esto no termina acá, porque cuando yo vaya allá A montar video, que se manejen todo Ya van a seguir, a raíz de esto van a ver Que nos dicen Atrás de este video viene otro gente